www.achiras.net.es, el portal de Girón. En eso hemos trabajado prácticamente bastante, hemos otorgado ya como unos 30 permisos, aquí lo que son tiendas, entre bares, entre discotecas, también tenemos panaderías, heladerías, que incluso no han sido informadas, pues entonces nosotros a través de socializar primero a la ciudadanía hemos andado tocando de puerta en puerta en todos los negocios para poder ayudarles, informarles, a que se acerquen acá a la comisaría con toda la confianza, nosotros estamos para eso, para servirles, pero bueno pues hay gente que de verdad sí ha acudido, primeramente quiero informarles también que los permisos que se otorgan aquí no tienen ningún costo, todo es gratuito, nosotros no cogemos ni un sucre, lo que tienen que pagar sí es de cada permiso, tienen que pagar en el banco, les hemos informado que tienen que pagar en el banco en lo que es Ban Ecuador, lo que es Banco del Austro, pueden pagar ellos ahí, nosotros eso depositan en lo que es las cuentas del MDI y el Ministerio del Interior. Quisiera llegar eso a la gente que concientice que no se pasen el mal rato, no queremos clausurar ningún local porque desde mayo empezamos ya lo que son clausuras de locales, por lo que no están cumpliendo con el permiso de funcionamiento que es todo lo que tienen que tener. La clausura, ¿qué tiempo implica que va a estar cerrado el negocio? Depende, si es que es por primera vez son ocho días, si es segunda vez son quince días, si es la tercera vez son un mes, pero si se vuelve ya pues la cuarta vez se le cierra un total el local ya no se le permitiría abrir. Para los requisitos hay que sacar lo que es el permiso de bomberos y también lo que es la patente municipal. Simplemente con esas dos cosas, lo que son tiendas, lo que son restaurantes. Para los bares ya hay que adjuntar lo que es el uso de suelo y también hay que sacar lo que es la declaración juramentada, es un requisito grande para los que son bares. Entonces, con esos requisitos ya no necesitamos más, les lo digo con toda la confianza, una vez más. Aquí le hacemos nosotros, les ayudamos porque hay que hacerle, hay que a los documentos, hay que uno mismo escanear, convertirlo en PDF y uno se le puede hacer. Entonces, sí quisiera que la gente tenga un poco más de confianza, que venga, que se acerque. Una vez más, aquí no cuesta ni un solo sucre. Sí, los horarios de nosotros son de 8 a 12, de 1 a 5 de la tarde, salvo cuando tenemos que salir de pronto a algún operativo, ahí sí, pero a veces más de una hora, dos horas del tiempo estamos nosotros para apoyarse en lo que ustedes gusten. Gracias.